Hola, yo soy Javier Hernández Toledo. No olvides suscribirte a Vótate Films. Estos últimos años estuvimos viajando a países como Salvador, Guatemala, Venezuela, Perú, Estados Unidos y Canadá. Los documentales de Vótate Films se trata de nuestra gente, latinoamericanos, ecuatorianos que estamos en Estados Unidos. Gente como tú, como yo, porque todos tenemos sueños. Y no olvides chequear nuestro website, votatefilms.com, detrás de la cámara Elizabeth, desde Nueva York. Y gracias a CISCONSEC.com por el apoyo.